Solo rap Hey si, un saludo bien especial acá con mi hermana desde la Comuna 10 Siente la improvisación tan solo como es letal Un sentimiento que sacude dentro de eso que es mortal Así es como se hace, como se hace esculpir Buscando de esta vida, maldito este país que es paralelo Mira que nos quiere enfrentar Que Pedro, que Pedro Gutiérrez, que por cual van a votar Así es la vida, mira como se va Arriba gente al voto, pero yo no va a votar Hoy tan solo voto, estas líneas mágicas Siento tan solo de esta vida tan tágica De nuevo ya con paradigmas, con percepciones Buscando la vida dentro de improvisaciones Como suena, como manila, esto nunca va a parar Solo rap intero pa' que puedan escuchar Es todo lo que se hace, energía ya total Para que sientan los reyes en tu zona, pues estaría Cuantos no quisieron acabar conmigo Mantenían conmigo por lo que tenían en el bolsillo Un mundo imaginal, bienes que antes solía vivir Hoy me pongo a pensar y a escribir Mientras muchos tratan de sobrevivir Tanto conocimiento yo quisiera adquirir Ingerir por mis venas, solución hay problema Salgo desde la calle como un emblema Ese es el esquema, más de uno se quema Sobrevivir para muchos puede ser un gran problema Otros lo tuvieron todo, pero no tuvieron escuela Llenos de secuelas y resentimientos Adoloridos por dentro, pero llenos de dinero Que les faltará en la vida Compartir su riqueza con el que la necesita Es algo impredecible Real que cumberground Impredecible para muchos invisible Esto nace de la real Marginalidad en un mundo lleno de maldad Opresión, envidia, lujuria Tu suerte tirada a la cura Yo estoy viendo cada solito Buscando de este momento Solo siento de la vida por el cual ya manifiesto Solo veo un monumento Solo veo de ese templo Mira que tengo discípulos en todo este tiempo Sopla el viento y solo siento la razón Por el cual solo sacudo Voy en cámara y acción Así lo hago fuerte, fuerte es mi reacción Y yo no tiro pelea Sino que tiro en cada canción En mi escritura tengo una bala Y esto es lo que tengo Mi hermana con nadie se compara Así es como se hace Escribiendo las frases las niñas Esto es lo que tengo a través de una insignia Rap verdadero, un rap colombiano Orgullosa de ser colombiana Yo, yo, yo Como hice, como hice, como va Seguimos rimando el rap siempre presente Improvisando acá para toda mi gente Desde la ceiba de cemento Rap del fucking ghetto Mira a mi hermano en la calle Mucho grosero Desde la comuna número 10 Donde muchos a veces mantienen llenos de estrés Este es otro nivel No se pueden comparar el rap con mi hermana Lo hacemos bien real Siempre pensamos en el fucking business Papi, mira como lo hacemos Acá mucho embeste Pero sin embargo Muchos crean danzormeros Y lo hace más callado Desde el centro Real hip hop Real hip hop Esto que Como dice, como dice, como va Como dice, como dice, como va Desde las calles de Medellín Para mí, para ti Para todos ustedes Recuerden que hay que escuchar Para ser escuchados No hay balas No hay metralletas Solo hay letras Conciencia Conciencia No hay comparaciones Los que se quieran comparar Dediquen lo que tienen en su alma Apoyen en sus proyectos Y apoyen a las personas Ahí sí les creo No más guerra No más guerra No Qué es lo que está pasando En este planeta No más guerra No más violencia No Cuál es la pelea Entre las putas fronteras No más guerra No más guerra No Qué es lo que está pasando En este planeta No más guerra No más violencia ¿Cuál es la pelea Entre las putas fronteras? No más guerra Que se acabe la frontera Vengo ya de nuevo Subiendo las escaleras Para llegar a la cima De una montaña Mucho gusto Te lo dice Mucho gusto Soy birmana Sacando la tentación Buscando cada valor Tú sabes Que la verdad Está en tu corazón Saludo para Caroline Que me está viendo Esto es lo que tengo Aquí sigo transmitiendo Sentimiento original Que nunca fue ya para Esto es lo que tengo Mi lenguaje es mi alma Sacando un sentimiento Cuando todo se divide Desde los hardcore Haz a lo que te pude Esto es lo que viene Estar solo cantando Sintiendo la vida En cada esquina Mucha retornilla Pero yo no grito Yo más bien voy callada Cuando me escuchan Cuando tiro las palabras Hey yo Un sentimiento para todos Todo es el primero y veloz Solo siento Como salimos de ese lodo Si aquí cambiando De Del parque De box No más guerra No más guerra No De lo que está pasando En este planeta No más guerra No más violencia ¿Cuál es la pelea Entre las putas bromieras? No más guerra Pide el planeta Gritos Se acerca el fin de los tiempos Se acerca el día del vicio Entre virus Enfermedades Grandes Atrocidades Todo es visible Es algo impredecible Debe de comprender Los hechos Y los conceptos Son demonios Camuflados Entre los seres humanos O quizás Sean de otros mundos Reptilianos A veces me confundo Quieren acabar con el mundo No se les olvide Eso se lo dice Mi hermana Como se los digo Todo nace desde el alma Hay mucha gente Que quiere pelear Y que quiere compararse Pero es que el rap No es competitivo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Igualdad para todos ustedes Para todos los que me escuchan Energía total No se les olvide No más guerra No más guerra Y si se van a comparar Que sean con letras No con balas Ni con metralletas Así que como te lo dicen Chizona No más guerra Ah, yo Desde el parque En devoción Yo, yo Un saludo para todos